Lo principal es no encontrarse en estado de embriaguez. El alcohol puede que le vuelva más atrevido, pero sobre todo va a mermar mucho su capacidad de reacción ante cualquier situación de peligro. Si usted está sobre y en buenas condiciones físicas, puede proceder a ponerse ropa cómoda para correr delante de los astados, sin olvidar un calzado apropiado. Sobre todo también muy importante es no correr con chanclas, porque se ven por ahí en encierros que la gente va corriendo con chanclas y con gafas de sol, incluso puestas arriba en la cabeza, porque cuando se caen las gafas tendemos a agacharnos a cogerlas, sin darnos cuenta que detrás de nosotros vienen toros, que no es ningún juego. También es muy peligroso llevar mochilas o cualquier otro complemento o artilugio que facilite un percance. Sacamos gente que va con vasos de cristal corriendo, lo sacamos, pero luego la gente no se da cuenta, se vuelve otra vez a meter en los encierros, con lo importante que es que se cae un vaso y cualquier persona que se pueda caer, aparte de que si no le coge el toro, los daños van a ser importantes si se corta. Lo que no se debe olvidar nunca en un encierro es el sentido común, del que puede hacer uso en el caso de ver a cualquier participante que no se encuentre en buenas condiciones. Cualquier persona que vaya con estado de embriague, no hace falta que nosotros le saquemos. Cualquier persona del público, o que lo notifique a la policía o a nosotros, si no se quieren enfrentar a ellos, porque ponen en peligro, aparte de ellos, ponen en peligro a otros participantes. Y si tiene todo claro, solo nos queda desearles que disfruten de esta actividad lúdica arraigada en nuestra cultura. Eso sí, solo si tienen más de 16 años. El nuevo reglamento de festejos taurinos populares de Castilla-La Mancha establece esta edad como mínima para participar en este tipo de festejos. ¡Gracias!